Ya, agárrenselas, pues a ver si funciona. Yo traigo... Ya, ya las guardamos, ¿no? Yo agarré uno o dos, no sé cuántas. Mañana llega el Andrés con guitarra nueva, ¿no? Ay, ¿qué pasó con tu guitarra, Andrés, a todo esto? ¿Quién llegó en camioneta? ¿Ustedes llegaron en camioneta? Escuchó una aquí en la ley, ¿viste? ¿Cuál edificio? Ay, ¿tú andas bien lejos? Él dijo que nunca le llegó. Ajá. Perdón, se me olvida, se me olvida. Se me olvida. ¿Qué pasó, Sam? No me grites. ¿Qué maña agarrón de gritarme? Ni mi mamá me grita tanto como ustedes me gritan, ¿verdad? No, qué bueno. Tengo uno conmigo aquí abajo. Un reto súper fácil, por un K, toda la partida, sin decir la letra A. Ok, ¿escucharon, oigan? Nada más yo, pero no voy a hablar, ¿ok? Desde ahorita. Marked location. ¿Cómo? ¿Cómo? Alex Barreno envió 100 estrellas. Un reto súper fácil, por un K, toda la partida, sin decir la letra A-X-D. Y Ulibet Pérez envió 100 estrellas. Vuelve papi, arráncame el calzón cara, llorando fuerte, corazón roto. Gracias. Y Ulibet Pérez envió 100 estrellas. Beso, Uli. Alex Barreno envió 100 estrellas. Por fin les hice que Pau no hablara X-D. Chúpelo, Pedro. Carro. X salta y a 34 estrellas. ¡Calcula! ¡Gracias! ¡Calcula! 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 Yulibet pereferme o cien estrellas. A huevo yo muero ignorada cara desanimada pede, papi arráncame lele calzón de fondo. A huevo yo muero yulibet pereferme o cien estrellas. A huevo yo muero yulibet pereferme o cien estrellas. A huevo yo muero yulibet pereferme o cien estrellas. A huevo yo muero yulibet pereferme o cien estrellas. A huevo yo muero yulibet pereferme o cien estrellas. A huevo yo muero yulibet pereferme o cien estrellas. A huevo yo muero yulibet pereferme o cien estrellas. A huevo yo muero yulibet pereferme o cien estrellas. A huevo yo muero yulibet pereferme o cien estrellas. Gracias por ver el video.